Yeah, the motherfucking leader Yo te llevo pa' la cama El nuevo líder Yo te voy a dar, te voy a dar, 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 dar No matiste, no matiste, no matiste, no matiste, no matiste Conozco una chamaquita que se hace la santita, pero es tremenda zorra. ¿Qué tú quieres? Dura pa' que te venga atrás, dura pa' que te venga atrás. Dura, 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 dura. ¿Qué te pobo hasta el fondo por el toto hasta que grite? Dura, 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 dura. ¿Qué te pobo hasta el fondo. 고 a el el un el Ra, loca, 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 beesw. Ra, loca, 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 fishing. Ra, Ra, nos dicen déjà美, que siempre andamos juntos, como Shaquie, Inglego. Ra, Ra, que siempre andamos juntos, que siempre andamos juntos, DJ, DJ, milla. Tu cintura, tu cintura, tu cintura. Tú cintura tu cintura tu cintura tu cintura Que quiero yo ver mover todas Tu cintura tu cintura ¡Suscríbete al canal!